¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Listos para la faena? Sin duda, un día más de campaña. Bueno, y aquí llegamos tempranito. Está Don Saúl listo, preparado para este día. Estamos en Gana 11. Día de entrevistas, ¿no? Entrevistas, por lo visto. Estamos aquí, después vamos a México. Luego, debemos grabar otro programa que tengo que necesitar en la agenda. Y después, en la tarde, voy a una caminata. Vamos a caminar. Oye, nos dijiste que nos encontráramos aquí, que no fuéramos a casa. Porque dice que viven en Colón, pero acá, ¿dónde te quedas? Aquí tengo un lugar a donde te quedas. Obviamente, cuando salgo de la jornada, cuando salgo de la jornada, depende. Entonces, me quedo en Panamá. Depende qué nivel de cansancio hay, qué horario hay para poder, obviamente descansar algo en medio de esta agenteada. Bueno, vamos porque es un día largo, y aquí vamos a acompañarnos en un día informal con Saúl Méndez, candidato por el FA. Buen día. Buen día. Buen día. Cuénteme esta campaña. Estamos en campaña para ser presidente de la República. ¿De dónde salió esta iniciativa? ¿Era un sueño o simplemente se dio la oportunidad? Primero, todo lo que yo he hecho, junto a mis compañeros, son decisiones colectivas y hemos actuado de forma colectiva. Se hizo unas encuestas físicas, aproximadamente unas 8.000 a 10.000. Y también, otra cantidad que fueron de carácter verbal en reuniones del sector obrero, campesino, indígena, profesionales, vinculados a nuestras fuerzas organizadas y fuera de nuestras fuerzas organizadas. ¿Por qué? Cinco nombres, Maribel Bordón, Seba Manos, Richard Morales, Genaro. Mayoritariamente, la gente planteó que debería ser de candidato y por eso inscribimos entonces la precandidatura en la primaria presidencial que ganamos finalmente y ahora somos candidatos a presidente. Pero yo represento, en verdad, un proyecto social, un proyecto colectivo, que es lo que hemos hecho toda la vida. Así que no es la ambición personal, ni mucho menos los egos individuales lo que motivan esta candidatura y las propuestas que estamos haciendo al país. Mira, lo que más puedo decirle, señor Saúl Méndez, que así mismo, como ustedes lo ven, así mismo es. Lo que puedo decir de él es que es totalmente genuino. No puedo decirte que sea una persona que cuando se sienta ante cualquier entrevista va a cambiar, así mismo es. No es muy político, no es el clásico político que quiere ubicar las palabras. Y eso es bueno para mí, pero también es un poquito más difícil de entender a mucha gente, porque quieren el político normal y corriente. Por eso yo le veo esa cualidad de él, de que así como tú lo ves en la calle, lo ves acá porque lo he entrevistado por muchos años. Así que, para lo bueno y para lo malo. Los jóvenes en todas partes donde uno va, lo primero que dice son queremos empleo. Tú que has estado con todos aquí en Canal 11, que has conversado con cada uno de los candidatos. ¿Ves que algunos vienen preparados y otros son más reales que otros? Saben que uno tira por un lado, pero él sabe cómo amagar. ¿Le traes unas buenas pistolas ahí, unas buenas pelotas para que bate el candidato? Hoy voy a hablar de propuestas. En otras ocasiones le he tirado duro, pim pam, pim pam, y él ahí me mira así como y responde. Pero hoy quiero hablar de propuestas, quiero hablar de cosas positivas en el sentido de las propuestas que trae él para que el panameño escuche y evalúe en comparación con los demás, ¿no? Exacto. Así que bueno. Ángel, gracias. Vamos ahí, él va al aire en un ratito y nosotros nos vamos a quedar aquí con él. Por eso estamos ofreciendo estas manos limpias. Limpias de corrupción. Eso no lo pueden decir los demás. Mucha gente siempre, cuando se refieren a ustedes, piensan en que son revoltosos, los que cortan las calles, los que están en eso. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen todas esas cosas que quizás no son lo que ustedes pelean y lo que ustedes están defendiendo? Primero que toda la vida hemos defendido la vida digna de nuestro pueblo. Entonces, obviamente, tratan de satanizar cuando el pueblo sale a reclamar su legítimo derecho. Y eso, obviamente, nosotros no lo vamos a permitir y estamos dispuestos a debatir con las ideas, los conceptos malintencionados y las razones por las cuales va el pueblo a la calle en determinado momento de su vida histórica. Bueno, hoy vamos a acompañarnos, todo el día vamos a conocer un poco de su vida, las intenciones políticas del partido y ver qué es lo que puede hacer la opción para el panameño, porque son una opción más de los siete candidatos y por eso queremos que la gente lo conozca. Nosotros lo que pretendemos con nuestras propuestas, con nuestras ideas, con nuestros conceptos, plantearle al país y al pueblo panameño que hay una mejor forma de vida. Eso significa que, por ejemplo, en materia tributaria, el que más gane, más pague. En estos momentos, de los recursos del Estado, a quien más se le transfiere a través de subsidios, no es a los pobres, lamentablemente a los ricos. Y entonces, cuando vamos a la contraparte, que ellos tienen que pagar impuestos, entonces no pagan impuestos. Por eso nosotros proponemos una política tributaria que atienda dos cosas. Primero, el presupuesto general del Estado. ¿Qué significa eso? Reordenar ese presupuesto. Eliminar todas esas planillas brujas que existen, con la cual roban al pueblo panameño. La 02, la 080, la 170, la partida discrecional, el despacho de la primera madama, los viajes suntuosos. Todo eso hay que eliminarlo. Es decir, todo eso te permite ajustar el presupuesto para destinar en prioridades. Según nosotros, ¿cuáles son las prioridades de un gobierno del FA? La educación, la salud, la vivienda, la generación de empleo, el agua potable, la recreación, el deporte, la cultura. Y en ese sentido, requerimos reordenar dentro del presupuesto en que vamos a utilizar los recursos. Si en estas condiciones tan duras, nuestro pueblo sale y trabaja y logra hacer crecer la economía en condiciones dignas, nuestro pueblo tendríamos las capacidades de desarrollar nuestro país. Es decir, potenciar el desarrollo que hoy tenemos. Miren ese letrero que está ahí en la calle. Derechos económicos, sociales, culturales, salud, educación, seguridad social. Eso es lo que demanda el pueblo. Es lo que demanda el pueblo, precisamente. ¿Aquí es donde tú te quedas a veces cuando no vas a Colón, te quedas durmiendo aquí? Alguna vez se puede hacerlo aquí y en otros lugares también. ¿Pero otros lugares que tienes otra familia, tienes mujer, tienes otro...? ¿Dónde te quedas? Depende de lo que yo esté haciendo. Si yo estoy en el interior, obviamente debo dormir en el interior. Generalmente, cuando estoy de recorrido en las funciones que yo realizo, decía que el concepto de nuestras oficinas son de aulas de clase y capacidad de dormitorio. Entonces, yo puedo quedarme. Si voy a Colón, por ejemplo, no tengo necesidad de hacerlo, puedo quedarme en el edificio que hay capacidad instalada para que estemos allí. Ok. Puedo quedarme en mi casa. ¿Tú tienes familia? ¿Tú estás casado? Por supuesto, yo tengo tres hijos, todos mayores de edad ya. Saúl Méndez Apulayo es el primero. Cadira Milcar Méndez Cuadras es el segundo. Melanie Méndez Cuadras es la tercera. Y ella es estudiante de Derecho en estos momentos. ¿Siguiendo los pasos? Sí. Así que, obviamente, lo que es el núcleo familiar ya ha desarrollado, ¿no? Mi hijo más grande tiene 30 años. ¿Y también viene por la línea de política o...? Este que anda conmigo es abogado y también está apoyando mi hijo mayor igualmente, mi hija. Así que, sí, y en estos momentos estoy soltero. Ah, ¿estás soltero? Así es. Ok. Eres un tipo difícil, ¿no? Las mujeres no te aguantan, ¿o qué? No creo que sea así, pero, en verdad, sí es complejo. Es complejo porque parte de lo que se hace, parte de poder desarrollar todo lo que se hace implica sacrificios personales. Claro. Esos sacrificios personales no solo son los hijos, son las compañeras, en la familia, en términos generales. Entonces, tratar de acumular procesos que te permitan que el tiempo que estás con ellos pueda ser de calidad. Pero, en fin, yo estoy soltero pero con el corazón comprometido. ¡Ah! ¡Oh! Eso es importante. Una de las cosas cuando hablan de FAD es que lo asocian con el socialismo, de que va a ser un periodo socialista y que vamos a irnos a la predicción y todo eso. ¿Qué dices de esas referencias que andan por ahí? Lo que digo es que se hace para distraer qué debemos debatir. Porque cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de empleo, cuando estamos hablando de industria, de agro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Panamá. ¿Qué nos dicen que cuando de llegar al poder no vaya a pasar lo mismo? Porque el poder corrompe a todo el mundo. Fíjate que eso no es así necesariamente. No. Porque cuando tú tienes integridad, tienes moral y tienes ética, tú no puedes ceder frente a tu principio, frente al poder económico, por un lado. Y por otro lado, nosotros lo que estamos proponiendo es que garantiza. No estamos hablando de una reforma constitucional en la que el pueblo tenga derecho a revocar el mandato a quien elige, al presidente, al alcalde, al diputado, al representante. Eso es histórico. Eso no va a depender de que tú, ah, fulano es corrupto, el circuito que lo eligió le revoca el mandato y nombra a otro para que termine el periodo. El presidente es corrupto, el pueblo que lo eligió le revoca el mandato y nombra al otro para que termine el periodo. Esa es una llave que nosotros le llamamos democracia participativa. Es decir, el pueblo no es un mero mirón de lo que está pasando, sino un actor fundamental. ¿A qué hora tú desayunas? Porque son las 7.53 y yo no te he visto comiendo nada. Generalmente tengo un problema que yo como a distiempo. Pero si hay tiempo, desayuno temprano, 5 o 6 de la mañana. Y ya después que entre en la faena, como ahora, puedo desayunar más tarde. Pero eres buen diente, tú comes lo que sea. Los colombenses tenemos rumba y salsa. Rumba y salsa. Oye, pero estamos acá en la fonda Kiosco Billy. Hola. Kiosco Billy. Buenas. Billy, trae nuevo cliente para acá. Billy, ¿cómo estás? Dice Ale Medela que después de haber comido en Hollywood, en Europa, ella quiere comer aquí en la fonda de Billy. Sí, aquí ya. Esto es lo que me gusta. Yo quiero... Espanada y carimañola. Esto te queda aquí perfecto, aquí abajo. Claro, siempre. Aquí yo soy el mejor cliente del Concolón, ¿sí o no? Sí. ¿Come mucho? Concolón. Ahí está, Concolón. Concolón es lo que le gusta. Concolón no come la mejor comida. ¿Qué ha sido lo más interesante de este recorrido como candidato presidencial? Hemos estado vinculados a los movimientos, por ejemplo, de la juventud. Así que para mí no es nuevo hablar con el pueblo. Claro. Y no se hace porque estamos en campaña, sino porque siempre lo hemos hecho. La gente piensa que tú venías de la construcción, que tú estabas trabajando en la construcción y empezaste en esto. ¿Trabajaste alguna vez en la construcción o no? Claro. Yo estudié mecánica de precisión y ahí me enseñaron a soldar con autógeno y con aro. Cuando yo entré a trabajar en la construcción, entré como soldador. También un periodo me tocó hacer como ayudante general. Y después mis compañeros de trabajo me eligieron representante sindical. Soy representante sindical de base como dos años. Del 92 al 94 entré como miembro de la directiva de Suntra como subsecretario de Defensa. Secretario general en licencia. Uno de los cinco presidentes globales de un sindicato de trabajadores de la construcción y la madera. Donde hay 13 millones de constructores de todo el mundo. Título para sobrar. Y algo interesante también en tu vida es que la gente piensa que eso se ha vuelto un trabajador. Pero tienes mucho de educación. Has estado trabajando, has estado estudiando. Tienes varias licenciaturas. Sí, empezaste en soldador y todo eso porque te fuiste superando. Es algo interesante en tu carrera. Y eso es importante. ¿Para qué comas? Para ti es importante la educación. Promover la educación. Dar la educación al pueblo para que tengan esa forma de pensar y que no le metan tanto gordiebre como dicen por ahí. Hoy es triste saber que 60% de los graduados de las universidades públicas no trabajan de lo que tienen título. Tienen que trabajar de cualquier cosa porque no hay oportunidades. Y se ha orientado en dónde está el desarrollo económico. Y para qué sirve entonces la educación en ese sentido. Por eso que nosotros hemos planteado que la educación debe ser gratuita desde la jardín de infancia hasta los niveles superiores. Buen provecho entonces. Sin duda. Salud. Y tú pagas porque no traes plata. Tienes que presentar la tarjeta de Hollywood aquí para pagar. No hay plata. No hay plata. Hay viajes pero no hay plata. Yo invito. Yo invito. Es que la revolución va por todos lados. Claro. Claro. La transformación. Transformación. El caso de que guerreros de la construcción hayan tenido la capacidad de autofinanciarse, de autoadministrarse, de tener credibilidad convocatoria, es un acto que solo lo hemos logrado hacer en unidad, colectivamente. No hay una organización social en este país, de ningún sector, que se haya podido desarrollar como se ha desarrollado. Al otro lado está el Parque Porras. El lugar oficial donde siempre son las protestas. La lucha de ese pueblo se marca, ¿no? Se ha convertido en parque de la resistencia. Por lo menos nosotros llamamos a las marchas desde allí. Cuando vamos a la presidencia. Si Saúl Méndez llega a ser presidente, no va a haber protesta. Debe tratar de bajar la protesta porque debe darse la respuesta a la gente. Cuando tú ves que la gente sale a la calle, que te cierra la calle porque no hay agua. Si tú te pones a escuchar lo que dice, dice, hemos ido aquí, hemos ido allá, hemos hecho esto. Y nadie nos atiende. Gran parte de la protesta es porque no se le da respuesta oportuna a la población. En un gobierno nuestro esperamos dar la respuesta oportuna a la población. Yo espero que ese no sea el beso de Judas. ¿Cuál es el Judas? Hay que mover. ¿Y esa bandera cubana allá? ¿20 dólares? ¡Vaya! ¡Y no ha caminado! ¡Tiene que caminar! ¡Dale, Menela! ¿Qué pasó? ¿Te han hecho alguna vez alguna prueba de polígrafo? No, no. No has tenido la necesidad. Por ahora no. Por ahora no. Y ojalá que no. Vamos a entrar aquí entonces. Gracias. Tú eres una mujer que no teme a nada y no le teme a nadie. Tú dices las preguntas que tienes que hacer sin ningún tipo de problema. ¿Qué tienes preparado para Saúl el día de hoy? Adelita, tú sabes que Adelita es metralladora. ¿Tú estás preparado? No tengo ningún problema con eso. Tengo una pregunta que quiero que me conteste. Una específica. Importantísima. Sí. Bueno, si ella tiene 100 preguntas. Yo tengo 100 respuestas. Su discurso antiimperialista que va a quedar cigana. A mí me gusta debatir, pero a mí me encanta que venga alguien con ideas claras. ¿Cómo estás? Yo espero que se lo sea el beso de Judas. ¿Cuál es el hijo de Judas? ¡Ay, qué bueno eres! ¿Estás listo para debatir conmigo? Por supuesto. ¿Cuándo yo no estaba listo? ¿Me vas a enojar conmigo? Ah, lo que tú tengas que hacer, Adela, que yo voy a contestar lo que yo tengo que contestar. A mí me gusta mucho debatir conmigo. Claro. Oye, ¿te cambiaste el lujo? El debate de ideas. ¿Te cambiaste el lujo? No sé, alguien a los buenos otros retocó la obra maestra de Lumila Rodríguez. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, estoy de guayabera hoy. ¿Estoy de guayabera? ¿Estoy de guayabera? ¿Estoy de guayabera? ¿Es de algodón o de lino? No sé si es de algodón o lino, pero es de uno de los dos. Es una de las dos. ¿Te cambiaste el lujo? Ahora ya no eres obrero, es un tipo elegante. No soy un obrero. Nada. Un obrero elegante. Dime. ¿Tú tienes esposa? No, yo estoy en estos momentos soltero. Entonces, ¿quién sería tu primera vez? Pues nosotros hemos propuesto en el plan de gobierno eliminar ese despacho. Y llegamos a Nuevo Veranillo, donde es la sede oficial del SunTrack. Aquí es donde se hace toda esa magia, ¿no? La magia que tú estás detrás de ella, ¿no? Soy uno. Soy uno. Uno de los que están apoyando a los trabajadores, apoyando a los obreros. Y a todos. ¿El SunTrack qué significa para ti? SunTrack es la organización que en la historia de la vida republicana ha trascendido a convertirse en un eje fundamental de la vida humana. Ajá. De la vida humana de los obreros, de la vida humana de los campesinos, de los indígenas, en fin. Pero aquí hay plata, esto está bonito. Fíjate. Buenas, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde están las banderas rojas? ¿Dónde están guardadas las banderas? Esas están allá en el otro lado, en el depósito. Oye, pero este edificio costó plata, esto es un edificio. Claro, claro. Pero bueno. Claro que sí. ¿De dónde salió la plata para construir esto? Los obreros de la construcción cotizamos 2% de nuestro salario bruto. De ahí se destina un 1% para la administración, que sirve para construir cosas como esta y ver todo lo concernente a la administración. Y el otro que genera el fondo de huelga, que es el subsidio de huelga que se da al momento que hola al momento que estamos en huelga. Entonces aquí se atiende a la gente para cuando tienen cualquier consulta que tienen que hacer. Martínez de la clase obrera, ¿no? 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 ¿Todo bien? ¿Ustedes son todos trabajadores de la construcción también? Sí, se quedaron. Estoy en una entrevista. ¿Les ayudan bien aquí en el SunTrack? Sí, sí, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes salen con la bandera roja también cuando hay que protestar? Sí, sí. En SunTrack la formación es permanente. ¡Y sin luchar, vaya a Dios! ¿Y esta bandera cubana allá? Bueno, debe tener el compañero Guerrella allí. La bandera cubana no tiene nada de malo. No, no la tiene la norteamericana, no la tiene cualquier otra. Exacto. La gente le teme un poquito a eso. ¿A la ideología? No. A la ideología de que las cosas tienen que ser de esta forma, te comparan a veces que no queremos a un Maduro en Panamá, a un Chávez en Panamá, y como que siempre te lo tiran como para ti, para tu lado. La ideología no es Chávez ni Maduro. Las ideologías son conceptos generales de cómo queremos ver la vida. Tienes buen equipo de contabilidad, todo arregladito. Está estructurada la contabilidad nuestra, que de eso tú escuchas tonterías de que no sé qué es, que sí, que no. Estos son los buenos, ¿eh? Genaro López, Gastos Barrios, seguramente en Gastos Barrios. ¿Qué hay en Gastos Barrios? Aquí están internet y están todas las cosas que corresponden. Todo. Hay que leer. El acervo cultural se inclementa a la medida que tengamos un mosaico más amplio de las ideas. Claro. Así que te regalo ese. A cada compañero le voy a regalar uno, pero lo veo que están como inventariados estos. Tienen los números. Cuidado, apunta. Estamos en el salón de la sala de junta directiva. Ya tú estás acostumbrado a lidiar con un gran equipo. El puesto de presidente ya por ese lado ya lo tienes ahí estudiadito. Pero, ¿quién conformaría tu gabinete si llegaras a ganar con presidente? ¿Ya has estudiado esas personas aptas que sigan con tu ideología, con todo lo que quieras hacer para cambiar el país? Todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es colectivo. El gabinete se va a discutir de forma colectiva. Sin duda tenemos talento humano importante para claves y puestos importantes, ¿no? Que se requieren. Entonces, llegado el momento, nosotros anunciaremos nuestro gabinete y sin duda gente que comparte los mismos criterios, las mismas ideas de la vida humana, del desarrollo humano, del desarrollo nacional, de generar riqueza y distribuir riqueza, es decir, de construir un mejor país, un país con equidad. Venimos con Salsita aquí escuchando en el carro. ¿Cuál es tu género musical favorito? ¿Cómo te entretienes cuando no estás estudiando, cuando no estás trabajando? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Salsa sensual es buena. ¿Salsa sensual? Por supuesto. ¿Pero eres bueno bailándola? Yo bailo. ¿Sí? Y me vengo también, el bolero me gusta. Saúl Mites, ese compañero luchador incansable. ¿Qué dice el pueblo? Vamos a saludar de aquí para allá, así no nos saltamos a nadie. ¿Qué dice la niñez? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva el mandato del pueblo! ¡Viva! ¡Viva el mandato del pueblo! Y uno de los miembros del equipo es el hijo de Saúl, que él dijo que él no quería salir en ningún momento porque le da pena, pero tú estás con tu papá por todos lados. ¿Tú estás apoyando desde cuándo? ¿Desde el primer día trabajando? Desde las primarias presidenciales. Todos tenemos que trabajar. La gente no conoce a tu papá como lo conoces tú. ¿Qué le tienes que decir a la gente por qué sería una buena opción Saúl de presidente? Bueno, porque realmente conoce qué es venir de abajo, conoce qué es las necesidades del pueblo porque uno las ha vivido. ¿Cómo se sienten ustedes cuando critican a tu papá? Que dicen que Saúl es comunista, que Saúl es socialista, que él quiere ideas que no son las que el pueblo quiere. ¿Tú qué dices eso? Bueno, a mí me resulta curioso. ¿Te digo por qué? Porque nuestras propuestas apenas logran alcanzar los derechos humanos básicos. Mucha gente te llama comunita y ni siquiera saben qué significa. Claro. Se bajó el carro en la sombrita para que no le dé el sol. Deja de tirarme a la calle. Yo caminé un ratito y estuve en el carro otro rato compartiendo, caminando por el pueblo. Cuando vienes aquí y compartes con la gente, que hablas con ellos, que escuchas sus peticiones, ¿cómo te sientes? Es un gran peso para todos los candidatos que la gente tenga la esperanza puesta en ustedes. ¿Para ti qué significa eso? Mira, primero significa, cuando tuve todo esto, Ale, significa el abandono de nuestro pueblo. Cuando uno escucha al pueblo que está cansado de ver esta situación y de vivirla, entonces uno siente el compromiso todavía aún más de seguir luchando porque esta historia cambia. Desde hace muchos años que empecé con esto del informal, yo iba a las caminatas, iba a las campañas, cuando llegaban al poder solo iban a los eventos a inaugurar vainas y no regresaban a escuchar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú, ¿por qué lo vas a hacer diferente? Primero, porque ellos son unos mentirosos, unos de magos y además no respetan a nuestro pueblo. Mientras ellos hacían eso, nosotros estábamos en la calle con el pueblo luchando. Los otros candidatos me han dicho, vamos a ver, que me digas una palabra o qué piensas de Marco Amelio. Más de lo mismo. Nito Cortizo. Más de lo mismo. Ana Matilde. Más de lo mismo. A ver, ¿qué me falta? José Blandón. Más de lo mismo. Lombana, más de lo mismo. Lombana, más de lo mismo. Todos son más de lo mismo. Rub, más de lo mismo. Mira, déjame decírtelo. Cuatro de ellos han sido diputados. Te digo quién. Amelio. ¿Blandón? Nito Cortizo. Nito Cortizo. Y Ana Matilde. Dime, ¿cuáles son las leyes que se han presentado en este país para acabar con este problema de desigualdad que hay? Dos de ellos han sido ministros de Estado. Cortizo. Y Ruth. ¿Qué hicieron? No es qué van a hacer. ¿Qué hicieron siendo gobierno? Y Lombana, que lo nombraron de cónsula allá en Washington, ¿qué hizo? Entonces, por eso yo digo, ellos son representantes de más de lo mismo. Más. El pueblo tiene la esperanza de cambiar la ruta a la historia. Y puede ser a través del Frente Amplio para nosotros. ¿Cuál es el mensaje final que le das a esa gente que todavía no han decidido por quién votar, que están viendo este programa, que han visto un poco de tu vida, de tu trayectoria, de tu recorrido con la gente? ¿Qué le puedes decir para cerrar? Primero, el 5 de mayo debemos salir a votar. Nunca más por lo mismo. Nosotros presentamos candidatos que son pueblos. Aquí está un compañero que es candidato a diputado de Chorrera, Saúl. Aquí está un morador de esta comunidad que es candidato a representante. Aquí está un obrero que es candidato a diputado. Un educador que es candidato a alcalde. Somos pueblo igual que el pueblo que está aquí. Entonces, tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Te estamos pidiendo tu voto para que seas protagonista del cambio de la historia. Para que haya desarrollo económico con desarrollo social y humano. Para que podamos vivir mejor la mayoría de los panameños que estamos olvidados. Por eso nos hemos presentado con las manos limpias de corrupción. Para hacer cambiar la historia junto al pueblo. Eso te estamos pidiendo. Tú eres el protagonista. Y tú vas a ser el conductor de la transformación y de los cambios. Bueno, esto fue un día informal. Aquí seguimos caminando con Saúl Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!